Ok, el piano se está tocando solo. Por ningún motivo veas mis otros videos, dice la descripción. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Cris Güera y a petición de ustedes les traigo un video más para la sección de Les asusta, pero les gusta. Ya que vamos a hacer la segunda parte de Reaccionando a Fantasmas de TikTok. Así que aquí estamos. A las 3 de la mañana. No sé por qué grabo estos videos a esta hora. Perdón, es que me da risa mis colitas. Facheras, ¿no? Me demoré como media hora haciéndolas. Es que esta vez quise peinarme diferente y qué más diferente que es. Pero antes de comenzar, les invito a que se suscriban a mi canal y activan la campanita de notificaciones dándole la opción que dice todas. Bueno y comencemos. Vamos comenzando bien. Muy bien, vamos a entrar a TikTok. Y por cierto, voy a utilizar los audífonos para no... Me voy a poner los audífonos porque no quiero despertar a mi familia con las canciones de los TikTok. Uy, este de aquí dice fantasma en el túnel. A ver... Ok, es de noche y estamos en un túnel. ¡Ah! 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 Suscrifinados. Por cierto, este es mi TikTok, por si aún no me siguen. Síganme. Hay algunas personas en TikTok que comentan que esta no es mi cuenta real ya que no está verificada, pero en realidad sí es mi cuenta, Kristers. No sé por qué todavía no me la verifican, pero en algún momento ya lo harán. Así que vaya con confianza a seguirme, Kristers. Esta sí es mi cuenta real. Ahora se los digo yo, Kristers, así con toda la evidencia. Bueno, vamos con los videos paranormales. Dale. Dale, Don. Dale. Vamos a escoger este video que tiene 1.300.000 de like. ¿Qué? Esta... ¡Oh! Ok, sí, está muy extraño porque solo está lloviendo en una partecita, o sea, solo cae agua de un ladito del cielo, porque arriba se ve que no hay nada, no hay nada de lo que pueda chorrear el agua. Este no dio miedo, pero sí está muy extraño, la verdad. Ya, vamos con el siguiente. 1.400.000 de like. A ver, dice. Fallos en la realidad. Niña parece de la nada. Yo no me di cuenta. Papa desaparece en vivo. Se bubeó el papa. Dice, ¿con quién está jugando? Ah... Ah, bueno. Ya, este video ya lo he visto antes porque tiene un like mío, pero no me acuerdo haberlo visto. Eh, no sé. El primer video de la niña sí es como que aparece de la nada. El segundo video creo que fue, no sé, un corte de la cámara, como que se trabó la cámara. Y el último tal vez sea edición. No lo sé. ¿Ustedes qué creen, Krister? Y por cierto, Krister, como ustedes saben, yo tengo la risa nerviosa, así que tal vez me vea más riéndome que asustándome, pero en realidad sí me estoy asustando. Solo que río para ocultar el miedo. Río para ocultar mi dolor. Y, Krister, quiero decirles que yo respeto mucho si ustedes creen o no en este tipo de cosas. Este video solo lo hago con el fin de entretener, de que pasemos un rato de adrenalina. Así que este video también vuelve como algo entretenido, ya que, la verdad, habrán algunos videos en los que se verán que son falsos y otros en los que será un misterio. Pero eso lo hace más interesante. Ok, sigamos, Krister. Este de aquí dice el niño. Oh, el niño, ok. Niño. Niño. Algún espíritu, alma o demonio que se encuentre en este lugar, manifiéstate. Me voy a dejar por si acaso salga un... Un... Niño. Pues, si yo estuviera en el lugar del señor, a mí se me daría mucho miedo. A mí mismo me da un patatús, no sé. Y, a ver, vamos con el siguiente video. Este de aquí, a ver. Por ningún motivo veas mis otros videos. Dice la descripción. ¡No! ¡No! Se me sale el corazón. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Qué pasó? Vi un videíto. ¿Tú no estabas dormido? No. ¿En serio? No, no pasó nada. Solo que estoy viendo TikToks y tú sígueme de sonámbulo. Sígueme. Cris, acabo de despertar a mi hermano con mis gritos. O sea, ¿para qué me pongo los audífonos? Este TikTok sí estuvo horrible. Yo tengo talasofobia y esto me sale a ti en la cara, ¿no? Bueno, vamos con el siguiente. Es... A ver, vamos a ver. Este de aquí, fantasma, dice. Yo siento que este es actuado, no lo sé. No sé ustedes, Cristers, ¿qué piensan? Vamos con el siguiente. Dice la llorona, Cristers. La llorona. A ver. ¿Ustedes ven algo? Yo no veo nada. Un puntito blanco, ¿eh? No, qué miedo, no te lo acerques. Pero no llora. No, si no llora, no es la llorona. Puede que sea la amiga, no sé, o alguien, pero no, no está llorando. Bueno, vamos con el siguiente. Ahora vamos a buscar con el hashtag paranormal activity. Uf, vamos a ver este de aquí. Ah, bueno, Cristers, esto es falso, porque si nos vamos al audio, el audio original es de otra persona. Sigamos con el siguiente. Ni modo, ¿sí? Ok, este de aquí. Ok, el piano se está tocando solo. No, 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 así estamos más protegidos, Cris, estamos juntitos. Vamos a buscar videos con otro hashtag y pongamos hashtag fantasmas, fantasmas terror ya. No, fantasmas real, veamos, fantasmas real, basado en hechos reales, a ver. Veamos este que se trata como de una fábrica abandonada, fábrica a su nombre. Ah, no, pues sí, qué miedo, los fantasmas, súper miedo, esos fantasmas reales, 4K. Vamos a dejar esas fantasmas reales y me salen los fantasmas de Mario, o sea, me están trolleando. ¿Estoy de aquí en la carretera? Díganme si lo vieron. No vi nada. ¿Ustedes vieron algo? Ok, vamos con este de aquí. Ok, es un cementerio. Este sí me dio miedo. Bueno, vamos con el siguiente. Ok, vamos a buscar con otro hashtag Cristers, uno que nos dé más opciones. Ok, ahora vamos a buscar fantasmas gringos. No, vamos a buscar con la palabra ghost, fantasma en inglés. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es esto? No, mejor no lo veo. Mejor sigo con la duda de qué será. Este de aquí. Ok, vamos a ver este de aquí. Creo que este ya lo vi. ¿Está pasando otra vez? Ok, la chica está muy asustada. Al parecer esto ya ha pasado antes y está... Ok, el perrito está al tanto. I don't see it. Oh, parece que Slenderman se metió en su casa. Daisy, stop, it's okay. It's okay, it's okay. ¿Cómo que it's okay? Está Slenderman ahí. Whatever you are, you need to leave now. Now. Vamos con ese. Lily, quiero que te cuelas. ¡Qué suerte! Cristina, cállate. No, tengo vecinos y yo aquí gritando. espero no despertarlos y que no piensen que está pasando algo mal en mi casa porque estoy gritando ya que ellos no saben que estoy grabando un video de miedo. Bueno, este video en la descripción dice que es un experimento para ver si tiene... Siempre tiene un poco de influencia. Dice, tu cerebro te engaña, parte 2. No entendí. Vamos a hacerse de aquí. Ok, según los comentarios dicen que este video es fake. ¿Tú botaste eso? Se movió una cosa ahí ¿Tú botaste? ¿No me estás diciendo no hablamos? Algo se cayó acá arriba Y no fue mi hermano Porque él se escuchó Como él abrió la puerta de su cuarto Él estaba encerrado En su cuarto Vamos a ver un video más Y ya terminamos Es que ya tengo sueño Veamos este TikTok que tiene 900 mil likes Y yo creo que va a estar bueno Así que vamos Dice Queremos subir para ver qué encontramos En un tanque de agua Cuando subí Me veo que estaba viendo algo Cuando me acerqué Vi que había Lo quité Abrí la puerta Oye no Como que una bromita Toma tu bromita No Como sabía que tú estabas por ahí Me asusté pero algo me dijo Tal vez sea una broma Cris Cris Ya sale aquí Ya mucho Hola Cris Mucho asusto Hola Cris Creo que esos son los guantes Para labrar el baño Estos son para labrar el baño Sí No Crité mucho Creo que desperté a los vecinos No sé Al vecino guapo Yo creo que los Cris Quieren ver otra parte ¿Cuál? Otra parte de estas bromas No yo creo que los Cris Quieren ver un video En el que me ven Que es tu broma Y de los que me has hecho No sé si los Cris Quieren ver Sí Cris Cris Denle muchos likes a este video Si quieren que le haga una broma A mi hermano en venganza De la broma que me hizo ahorita Casi se me sale el corazón Cris Si ustedes quieren que Cris me haga una broma Sí Si quieren Cris Si quieren que quieren Cris Pero si Cris me hace una broma Se podría empezar una guerra de bromas Cris Podría ser Bueno yo tengo experiencia Tengo aproximadamente 12 videos de experiencia en bromas Así que ¿Estás seguro de que quieres iniciar una guerra conmigo? Sí, sí Si dicen los Cris Si revientan los comentarios Y pasas de 40 mil likes Sí, sí, sí Y ahí sales en mi video Porque los Cris Me piden que mi hermano No salgan los videos Ya que eres muy penoso A ver Me muestra tu cara hermano Ya voy a mostrar Pero Ya que mi hermano es muy penoso Cris Es así como que le da así Como que le da vergüenza ¿Cómo que le da vergüenza? ¿No se le da vergüenza? O es muy tímido Si ustedes comenten Cris Si quieren que lo saque mi hermano En otros videos Haciendo guerras de bromas U otros videos Sí Cris Sí para venganme de una vez Revienten el botón de like Y suscríbanse Les demostrando su apoyo Cris Para que mi hermano No salga en los videos Ya que piensa que Piensa así como que Ay no Tres veces No me caiga bien A los ¿Qué? Y bueno Cris Espero que les haya gustado Se hayan entretenido También les haya dado Adrenalina entretenida Como a mi Y no se olviden De suscribirse a mi canal Y activar la campanita De notificaciones Y por aquí tienen Un video recomendado Especialmente Para cada uno de ustedes No se olviden Que yo ustedes los amo Y hasta el próximo video De ustedes depende La guerra de bromas Ahorita vamos a tener Una guerra entre tú y yo Ya que se acabó el video A ver ahora sí Sigue grabando Ay así todavía sigue grabando